¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto. A ver, ¿qué son los objetivos que tenemos que hacer? Buscar una ruta al modo de transporte. Al modo de transporte. Esto ya es lo que estaba marcado anteriormente, pero debe ser que no lo completamos en el último episodio de la serie, ¿no? Así que hoy esperemos completarlo. Vamos a ver. ¡Joder! ¡Venga ya, tío! Esto es una broma, una cámara oculta. ¡Qué cojones me ha matado! ¡Manda de grises, tío! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Qué pesadilla de bichos, tío! Como no los veas, joder, es que... ¡Te revientan! ¡Qué perros! ¡Hostias! ¿Esto qué es? ¿Una guardería martita? ¡Ahí va! ¡Un bebé! ¡Un niño! ¡Te has escapado de clase! ¡Venga, vuelve a tu aula! ¡Te van a regañar! Bueno, esto más bien que un colegio. Esto parece... ...un manicomio de niños. ¡Ah! ¡Adiós! ¡Lo sabía! ¡Joder! ¡Ah! ¡Censurar esto, tío! ¡Dios! Bueno, ahora seguramente tenemos que pasar aquí. Ya veréis, esto es lo que más me gusta. Cuando pasa algo así, tipo de esto, luego... ...ahí tenemos que entrar nosotros. Ah, ¿dónde marca esto? Por aquí. Vamos a ver, aquí esto... ...hay muchas puertas. A ver... ...la clase de los demonios. ¿Dónde está? ¡No hay nadie! ¡Hola! ¡Hostia, tío! ¡Ahí va! ¡Se acerca un niño no identificable! ¡Ah, no! ¡Una invasión! ¡Hala, tío! ¡Ah! ¡Dios! ¡Joder! A estos sí que no hay que enseñarles educación, porque ya... ¿Para qué? ¡Hostia puta! ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Ahí estáis, ahí estáis! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí saca! ¡Ahora sal, sal, sal! ¡Vamos! ¡Venga, esos pasos por no asistir a clase! ¡A ver, aquí seguro que más! ¡Míralo! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué susto! ¡Eso es! ¡Venga, pegados entre vosotros! ¡Vamos! ¡Venga! Anda, este quiere jugar con el monopatín, pero... ...no lo iba a dejar ¿Qué pasa, chiquitín? ¿Qué pasa? ¿Quieren morir? Pues venga ¡Salud! Vale, me hace mucha gracia, muchísimas gracias ...fijaros como... ...como andan estos bichos ¡Venga! Se acabó el recreo A ver, nos... ...nos estamos quedando sin munición de este arma ...y no me gusta A ver, vamos a equipar esta ...en un momento A ver Vale, nada por aquí Nada por allá Nada más que libros Mierdas Sillas Y de todo Menos los que... ...los que faltan Que son los alumnos Que no hay nadie Madre mía, Isaac Para profesor no te veo, ¿eh? A ver Mira por dónde Joder, esto sí que tiene aquí diversión Para los peques Vale, ¿a qué le dices eso? Vamos a ver La pregunta clave A mí no No, te estoy luego Que yo no tengo hijos Bien Nada por aquí Nada por allá Vale Venga Sigamos A ver ¿Dónde pasamos ahora? Ahí va, ahí va Ya empieza, ya empieza Isaac, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquilo, tío Estamos contigo Tranquilo Venga Joder Joder No vas a eso, tío Que me asustas Parece que te ha dado un aire Ahí, hijo Anda Ahora pasamos a A la sala de teatro Toma ya Donde, ¿cómo no? Estos tipos no pueden faltar Claro A ver ¿Dónde ves? Fuera Vamos No estáis invitados Cabrones Cabrones A ver ¿Por dónde es esto? Por aquí Ahí va Hostias Este parece que es el rey De los bebés Afuera Vale ¿Qué tipo de clase De exposición es esto? Vamos a ver Me hace gracia Me hace bastante gracia esto Ahí va Joder Puto sol Que susto Podría haber dejado esto Esta bombona para Los malos Bueno No hay nadie mejor A ver Manipulemos Vamos a ver Si Isaac nos ha de aquí pegado A ver Bien Venga Se abre el telón A ver Que aparece ahora Hola Anda Ya salís A dar por saco Venga Vamos Que empiece el show Ahí va Ahí va Ahí va Hostias Sal 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 de aquí Sal de aquí Ah Tío Que pesadilla De dichos Joder Vale A ver Tenemos que salir por patas En cuanto hagamos esto Porque si no aquí Muy mal Como nos quedamos aquí otra vez Muy mal Vamos a ver Vale Venga A correr Se abre el telón Y aparece a Isaac Saliendo por patas Venga Estos Venga Estos Vale A ver Tranquilidad Por favor Tranquilidad No me comáis No me comáis No me comáis Joder 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 Dios Esto es la guerra Vamos Abre 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 Hijo de puta Tío Venga A la mierda Venga El recreo A clase A todo el mundo Vamos Joder Ah Tío Que perros La verdad Espérate que siguen ahí Detrás Pero Va a salir vuestro padre Porque yo no Desde luego Yo no pienso salir ahí Vale A ver Estamos tiesos de vida Yo creo De botiquines Tenemos dos Pues venga A usarlos Vale A ver por dónde es ahora Por aquí Joder Malditos bebés Vamos Carga Recarga Voy a quemar las tripas Cabrones Anda ¿Qué es esto? Hostias Bueno Verás Verás Fuera Quita Quita No me voy a cortar Los venas No pienso escucharte Puede que engañes a Estros Pero sé que no eres real Insistes en que no soy real Pero aquí estás Eres una alucinación Estros sabe cómo acabar contigo Sabe cómo destruir la epige Te vamos a destruir Es perfecto Destruye la epige Y todo el dolor Desaparecerá Imagínate luego Isaac No tendrás que volver a escuchar Venga Fuera Me da mal rollo tío Vamos Isaac Despierta Venga Date un cabezazo Si ves que tal A ver si te despiertas ¿Qué es esto? A ver Un nodo ¿Verdad? Vale Bien Nada por aquí Nada por allá Pues venga Sigamos Ya dejamos atrás El aula maligna Vámonos ahora A ver dónde Un trofeo Vale El graduado Muy bien Ya tenemos el graduado Isaac Soy Eli He encontrado a alguien Otro superviviente Dice que te conoce Isaac He dicho que quieto Eli tranquila Se llama Estros Lo conozco Parece nervioso No me fío de él No te muevas Eli Necesito que siga Que no muera Lo necesito Mierda Corre Isaac Le llevaré aquí El nodo Pero si hace Cualquier estupidez Lo que sea Le pego un tiro Mátale A mí que me cuentas Lo único que quiero Es salir de aquí Por Dios Con vida Eso es posible A ver Que clase de experimento Viene ahora Vale Esto parece que ya Concuerda más Con el juego Y no la La sala maligna Esa que hemos visto antes Porque ha sido un poco WTF Vale Bueno Ya que podemos guardar Chicos Aquí vamos a dejarlo Y continuaremos Con lo que venga En el siguiente episodio Así que Fin del capítulo Si os ha gustado Comentarlo Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y todas Y hasta la próxima Gracias a los que nos vemos